corte metodológico en 1910 y tuvimos un surgimiento del sistema entre 1910 y 1950 una expansión regular que es cuando surgen la mayoría de instituciones entre los 50 y los 80 la crisis en los 80 que nos metió y que de ahí nacieron ustedes recordarán los estímulos y todo una crisis, no hubo más, no hubo surgimiento de nuevas instituciones la última universidad autónoma que se fundó fue la del 2000, la UACM con otro modelo también luego viene el periodo modernizador que es a finales del 89 al 2000 y yo le llamo una etapa del 2012 para acá o sea, del 2000 hasta, del 2012 lo que llevamos de ese sexenio es una posmodernización reutilizada no hemos hecho nada nuevo en materia de política pero lo más grave o lo que a mí me preocupa es que le dejamos verdaderamente con todo y nuestra bandera y lo que podemos hacer con la autonomía responsable le dejamos al gobierno que nos diga qué tenemos que hacer ¿por qué no somos las universidades y sus actores los que tuvimos que cuestionarnos desde antes qué hacer frente a los problemas? por supuesto que abonamos mucho, no estoy siendo pesimista es decir, con nuestra investigación, con la formación, con los egresados, con todo lo que hemos hecho pero las grandes líneas de política fueron, llegaron a la universidad de afuera no llegaron de adentro, no salieron de adentro es decir, ahorita no salió de adentro la universidad cómo ampliar la matrícula es una demanda de afuera el gobierno está diciendo aquí, a ver cómo le hacen, pero hay que ampliar la UAM es la única que no se ha manifestado por decir, es decir, no ha habido un planteamiento público que diga, la UAM va a aumentar su matrícula en el 10% en los siguientes 6 años ustedes lean el periódico, seguramente lo ven es la única que no se ha manifestado varias de los estados ya dijeron, vamos con la UAM y lo que escuchamos es, no podemos ampliar más la cobertura en la UAM no podemos pero curiosamente, somos la universidad que tiene más profesores de tipo completo en el país ¿cómo le hacen las otras para ampliarla? ¿cómo le hicieron? por la presión del gobierno ¿qué hicieron? a mí, pues gracias al trabajo que hemos hecho me toca visitar, me invitan a las universidades y siempre, yo después de que hago lo que me piden después más bien me gusta platicar mucho con la gente que me invite yo siempre les digo, aprendo mucho, he aprendido mucho de ellos para decir ¿cómo se plantearon tales y cuales cosas? ¿cómo pensarlo? por ejemplo, no es algo que tengamos que tener pero los renovados proyectos universitarios en los planes de desarrollo institucional sin que sean una herramienta que no sirva para nada sino para guardarla en un escritorio siempre están presentes en esta unidad no tenemos plan de desarrollo desde hace mucho tiempo y uno diría, pero pues lo que dije hace rato si sin rector seguimos funcionando, pues sin plan de desarrollo también el tema es cuáles son las grandes líneas que no sean las derivadas de la inercia y del trabajo individual que la universidad se plantea como grandes retos entonces lo de la cobertura nunca nos lo planteamos es más, hay un no, una negativa ahorita voy a decir que porque tenemos un problema en la estructura y esto es lo que a todos seguramente les suenan todos estos programas yo les llamé también derivado de una revisión teórica dispositivos de ordenamiento institucional un poco ahí está metido Michelle Foucault un poco Morán, un poco la política pero los gobiernos generan dispositivos para ordenar un caos que observan a través de la política pública y más o menos eso es lo que hemos vivido en los últimos 30 años un eje de política que está al centro que es calidad de evaluación, financiamiento, cambio institucional que después fue acumulando organizaciones organizaciones, organizaciones gubernamentales, no gubernamentales instituciones, programas de gobierno, instrumentos de política actores en los estudiantes que los exámenes generales de ingreso, de egreso que las becas, que las becas de posgrado para el CONACYT profesores que el SNI, que las becas y estímulos que el PROMEVO, PRODEVO, como se llame programas académicos que la evaluación que la acreditación, que el PNPC todo esto ha sido como una espiral lo hemos ido sumando, ¿no? claro, lo fuerte nace en los noventas y yo les decía la verdad es que en el gobierno pasado se les acabó la creatividad y conste que estaba un buen secretario al final que fue Rodolfo Tuirán que participó y que conocía muy bien todo esto pero no hubo nada nuevo ¿y saben por qué no hubo nada nuevo? no porque Rodolfo no fuera listo y no pensara en algo porque no hubo dinero para la educación superior se acabó no hubo más recursos extraordinarios ustedes recuerdan que en el 2000 cuando nace el PIFI que fue en el 2001 y que fue una creación de uno de nuestros rectores generales de Julio Rubio había recursos extraordinarios para la UAMI ahí hicimos muchas cosas digan lo que digan de ahí salió mucho dinero y metíamos los proyectos y nos daban dinero y no sé qué en el 2010 las estatales se quejaron y dijeron se supone que esto era para ir cerrando las brechas de desarrollo de las universidades la UAM es federal no puede entrar acá y nos sacaron por cuestiones políticas y además ya no estaba Pulipa a defendernos y entonces ya nos tuvimos después de ahí con lo que vivimos es con el financiamiento entonces todo esto que ustedes ven de programas de organización todo está basado en el financiamiento público así que si no hay financiamiento no hay política pública que se pueda y a lo que se está aspirando ahora es a una política no hay dinero pero sí a buen corazón entonces yo digo que debería de haber una cosa que fuera dinero no buen corazón obligación de nosotros con lo que tenemos o con lo que estamos obligados para plantear políticas realmente que orienten y que nos ayuden a modificar en dónde hemos fallado creo que hemos hecho muchas cosas buenas la UAM tiene muchísimos logros pero creo que hay pendientes la que sigue bueno eso nada más quiero que lo vean de dónde entonces proviene el asunto de la discusión de la renovación del proyecto universitario bla 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 del gobierno de la 4T no todas las instituciones han vivido y viven cotidianamente conflictos y de ahí vienen las reflexiones entonces no lo que no podemos decir es como hoy ya un nuevo gobierno nos dice lo que tenemos que hacer no hemos venido del conflicto el consenso la solución o la alternativa y estamos acostumbrados a vivir el conflicto como una oportunidad de cambio me parece en las universidades públicas no nos asusta el conflicto les digo por mi experiencia trabajé como 10 años en las privadas y ahí se asusta el conflicto si ven a un alumno con una bandera de huelga van por él corriendo y lo cubren lo protegen y lo sacan a nosotros no entonces hemos vivido la que sigue un montón de conflictos en las universidades en el 2012 la UACM en el 2014 el gran conflicto del PM la que sigue nada más en la UACM en el 2014 igual un conflicto fuertísimo que derivó en un montón de cambios a las contrataciones de los profesores en Chapingo también un conflicto donde hubo un momento en que había tres rectores al mismo tiempo en el 2015 la que sigue por favor en la Veracruzana el robo de este cuate Eduardo que hizo de las suyas y la colega rectora que hizo un gran papel en la Universidad de Morelos pues también tuvieron y tienen muchos problemas son una de las universidades en crisis la que sigue en la UAM pues también tuvimos nosotros nuestros propios problemas en el paro de los estudiantes que lo recuerdan esas son fotos del paro de los estudiantes cuando le quisieron que ven entonces los problemas ahí están el tema es cómo le entramos y no los invisibilizamos la que sigue bueno lo que les decía de los estudiantes la que sigue el auditorio bueno en la UAM siempre hay un montón de cosas tan grandes pero el auditorio Che Guevara fue un gran conflicto no se recuperó ahí siguen este en la unidad en las Zacatecas iguales cambiaron su ley orgánica en la de Nayarit el rector se robó el dinero entonces lo que quiero decir es que han convivido las lógicas de las instituciones con las lógicas de las políticas gubernamentales o las políticas públicas y es justo por tanto que no solamente reflexionemos en una lógica sino que podamos hacer una combinación de ambos ¿cuáles son los grandes temas? perdóname ya me latí un poco en eso pero ¿cuáles son los grandes temas de la agenda de educación superior que por lo menos varios colegas que coincidimos entonces la primera es el financiamiento y el financiamiento nacional vendrá de la manera en que ha venido porque las leyes no han cambiado el gobierno actual se comprometió a que con el tema de la obligatoriedad y gratuidad va a haber un fondo para la gratuidad no sé cómo va a operar todavía no se sabe nada pero además se asignó un presupuesto a las a las 100 universidades que fue de mil millones de pesos eso se hizo este año ahorita ya está no me voy a meter al tema de las 100 es otra cosa pero ¿cómo yo pienso que tendríamos que reflexionarlo en la UAM? si realmente o sea tenemos una asignación para las unidades ¿verdad? pero me voy a meter al financiamiento en la lógica del eje que sigue que es la gobernanza y la autonomía para el tema de la gobernanza del sistema de educación superior que es el gran tema no me voy a meter les dije voy a tratar de traerlo al agua yo digo que tenemos 5 repúblicas independientes en la UAM 5 unidades ¿qué es lo que nos da sentido de unidad? ¿qué nos podría dar sentido de identidad como UAM? porque hoy somos tan tan somos 5 repúblicas independientes que no logramos vislumbrar ojo otra vez a título de lo individual por ejemplo yo colaboro mucho con mis colegas de esta posada ahí hay un departamento un área de investigación de sociología de las universidades y trabajamos y hacemos cosas pero a título de política institucional ¿qué hemos hecho para dar un sentido de unicidad a la universidad? en el pensamiento diverso no estoy diciendo ahora todos pensemos igual no, no, no me estoy diciendo ahora solo seamos una es decir ¿por qué? creo que aquí tendríamos un primer tema de discusión ¿cómo discutimos la gobernanza de la UAM en la lógica de 5 repúblicas independientes que deben encontrar algo algo no sé qué pero que tendríamos que discutir que las aglutine no sé si alguna vez yo recuerdo esa iniciativa que no me parece tan mala pero habría que pero habría que discutirlo vamos para no plantear de entrada soluciones ni las tengo para empezar yo solamente creo que trato de plantear los problemas y en esa lógica ¿cómo estamos vinculando el financiamiento con la gobernanza? y al interior de nuestra república independientes porque ahora me queda más claro con esta experiencia de la jefatura por ejemplo ¿cuáles son los criterios para asignar el presupuesto? tenemos una inercia de años y años no sé desde cuándo desde cuándo se arrastra esta inercia de cuánto para tal división no nos damos tiempo de sentarnos y decir a ver estos criterios son los buenos no no nos damos tiempo además los conceptos académicos son aburridísimos hay un momento en que todos ya nos queremos ir creo que deberíamos de meter a nuestros órganos colegiados porque los tenemos los grandes temas de la universidad es válido todavía a lo mejor cuando inició esos criterios eran buenos pero hoy ya no si por estudiantes y por profesores y yo siempre me estoy peleando discúlpenme ahí en las reuniones con el doctor cuando dicen al departamento le tocan 10 profesores al TID y yo le digo ¿y de dónde? ¿cómo decidieron? por el número de alumnos y ¿qué más le agregan? nada o sea no nos hemos dado ese tiempo porque la inercia nos gana y entonces todo tiene que hacerse rápido creo también decía en el tema de gobierno y financiamiento que están muy vinculados creo que se ha sobrepolitizado a la universidad en sus formas de gobierno y de gestión he tenido discusiones fuertes en mi departamento con algunos colegas la mayoría coincidimos en varias cosas pero tú tienes la discrecionalidad política angélica para decidir quién trabaja y quién no yo no no puedes dejar la gestión de la universidad a la discrecionalidad política yo no estoy diciendo que no trabajemos todos trabajamos mucho pero no puede ser que la universidad no haya generado en 45 años mecanismos de gestión académica que no respondan por supuesto me queda claro no estoy tratando de hacer utopías que no respondan a las necesidades de la universidad y que sí respondan siempre a las necesidades de las personas lo hemos discutido mucho recientemente en el consejo divisional tratamos de avanzar un poquito porque voy a poner un ejemplo discúlpenme pero el día que en el consejo académico está aquí la maestra que es consejera igual decía un alumno nosotros nos encargamos de revisar los salones de tronco divisional y nos dimos cuenta un consejero estudiante que un maestro no llegó y lo fuimos a reportar pero ¿quién dijo en esta institución que a los alumnos les toca hacer las rondas y ver ir a andar vigilando a los maestros? ¿por qué tienen que ser los alumnos? porque no generamos un mecanismo de control se oye horrible pero de que por lo menos asistamos me decía un maestro sí pero que asista uno no te garantiza que la clase sea de calidad bueno pero vamos por partes como el descuartizador por lo menos por lo menos mínimamente que llegue el maestro y no era el caso solamente que perdón era creo que un caso de este pero no es el único el caso de ese profesor muchos no llegamos ¿dónde está el mecanismo para decir a ver quién y por ahí alguna salida magistral dijo el jefe del departamento es el responsable de todo eso y yo híjole yo me quedé pensando y al otro día dije se me hace que yo voy a renunciar porque yo para andar vigilando salones saben bastante caro ahora resulta que el jefe tiene que andar vigilando quién llega quién no llega porque no somos capaces de un poco cambiar las formas y decir no señores hagamos disfrutamos en este consejo algo que es fundamental ¿cómo le entramos al tema de la docencia? ya por favor dejémonos de estar dando no más diagnósticos todos sabemos lo que pasa ¿cómo le entramos realmente a fortalecer la docencia? que en esta universidad se ha visto disminuida por la investigación tampoco estoy convencida de eso la ausencia digo yo de diseños en el diseño de mecanismos para la gestión y el control de las funciones sustantivas los estímulos tampoco lo fueron los estímulos quisieron impulsar y mejorar la investigación y la ausencia y tampoco lo fueron ¿por qué? por ese énfasis que dicen que ponen en la investigación pero tampoco han logrado su cometido y les digo reiteramos hay que discutir los estímulos después de la huelga pero yo decía bueno pero de qué lógica porque a ver los que un maestro decía muy enfáticamente no 30 años de estímulos y yo le digo maestro tú participaste toda tu vida en los estímulos no bueno sí pero él nos ha neoliberalizado los estímulos le digo pues tú eres el mando liberal pues si has participado todo el tiempo dime tú de qué estamos hablando ¿no? la que sigue la cobertura yo había planteado para la UAM en estas políticas muy grandes como aterrizamos a la UAM ¿es posible ampliar la cobertura de la UAM? ¿con qué estrategias? en las unidades actuales en una verdadera federalización de la UAM si quisiéramos ¿cómo? ¿con qué recursos? obviamente hay otra vez el financiamiento ¿es posible revisar nuestro modelo de ingreso en la UAM que no solamente incluya los exámenes o el examen de selección yo no estoy de acuerdo en que desaparezca el examen de selección pero que sí pudiéramos buscar alternativas de un modelo distinto para la inclusión de otros chavos que realmente necesiten pero una vez que nos decidimos a ingresar a otros chavos ¿los vamos a atender o no? porque si vamos a abrir la puerta y luego les vamos a cerrar la del cubículo porque nunca estamos para ayudarlos pues mejor no abramos las puertas mejor dejémoslo con el resto y aquí me refiero cuando digo estas decisiones para saber nosotros y tomar una decisión necesitamos saber bien exactamente cuántos espacios tenemos hasta los contratos laborales colegas son un arma ahí que hay que analizar ¿por qué? porque yo muy brava dije no pues ahora que los maestros también vayan a la tarde porque en la tarde todo el mundo decimos que en la tarde los que tenemos carrera en la tarde pobres de los de la tarde pero cuando le dices maestro ándale no seas malo te toca en la tarde mi contrato es de 8 a 4 lo siento maestra no entonces ven como en algún momento la universidad yo revisé todos de verdad todos los contratos de los profesores del departamento y los horarios son variadísimos y los perfiles también ya lo discutimos en el consejo horarios de 8 a 2 horarios de 9 a 4 horarios de 8 a 12 y de 5 a 9 horarios de no sé qué contratos perfiles o sea lo hicimos hace 45 años pero yo lo que digo es no nos volvamos a equivocar o procuremos no equivocarnos el módulo 11 de la carrera de la licenciatura de la economía que creen ya desapareció el módulo 11 entonces al maestro no le puedo decir que del 11 porque pues el 11 ya no existe pero me dijo mi contrato dice que el módulo 11 desapareció entonces ya no ya no vas a dar clases es que ya desapareció el módulo 11 es que yo no puedo cambiar tan rápido de un perfil a otro bueno entonces cómo sostener el éxito de los chavos adentro eso requiere compromiso de nosotros como profesores vamos a estar los vamos a atender programas institucionales de seguimiento conocer quiénes son a los estudiantes ahí yo no estoy diciendo nada nuevo Pierre Bordier que seguramente todos ustedes conocen decía hay que ver y todas las gentes que trabajan estudiantes hay que ver quiénes son nuestros estudiantes cómo los conocemos para que saber sus consumos su capital cultural social económico tal tal en los tipos de contratación el primer año universitario en el primero se nos van y no hacemos casi nada en el caso del tronco es por qué no de verdad ya tenemos ahí un documento el documento lo hizo la comisión las comisiones son pesadas cansadas y el documento está guardado en el archivo del consejo cómo operamos ese acuerdo es que yo pienso que tenemos muchas herramientas para generar políticas pero cuando queremos implementarlas me parece que armamos una cortina de uno que está entre lo político y la gestión que no nos deja ver bien porque nos da miedo nos da qué hacemos ya tenemos ya dijeron qué hacemos ahora para que de veras resolvamos el problema programas integrales de apoyo a estudiantes las tutorías ya también se agotaron solo firmamos formatos pero a veces ni vemos a los estudiantes y reitero mucho no soy una controladora ni soy una látigo ni mucho menos solo creo que esos mecanismos de gestión institucional no se entienda malentienda se limita el control o no se le dé un mal sentido a los términos me refiero de qué manera podemos tener información que nos ayude a tomar decisiones si yo no tengo manera de saber cuando dicen algunas veces el abogado dice usted puede levantarle un acta al maestro porque no viene y cómo se la levanta a la tercera lo van a correr pero cómo sé cuándo es la tercera es casuístico todo no hay manera como de realmente la universidad pueda generar esos mecanismos que en algunas cosas nos hacen falta en la docencia por ejemplo tenemos un gran problema porque no hay manera por ejemplo divisional porque en un planteamiento divisional para la docencia porque no sabemos cuántos maestros de matemática somos en la universidad y decimos cómo atendemos cada departamento quiere contratar a sus matemáticos nunca nos va a ser suficiente el número de matemáticos o de sociólogos o de economistas yo no sé cuánta gente estamos que pudiéramos hacer más y es una respuesta un poco a podemos ampliar la cobertura o no podemos o no queremos mover porque estamos como estamos bien cómodos la que sigue me voy a apurar bueno esto ya dije un poco la que sigue las trayectorias académicas yo digo que vivimos colegas en el mito del profesor investigador es nuestra bandera y vale la pena alzarla cuando se tenga que alzar ¿no? o sea es decir la universidad se fundó la ley orgánica el reglamento orgánico en todos lados dice el profesor de la UAM es el profesor investigador y es algo que garantiza la calidad de la educación que damos yo no sé si esto también se nos agotó un poco y que nos hace falta discutirnos vernos enfrentarnos en el buen sentido para decir qué realmente somos somos investigadores somos investigadores docentes somos docentes investigadores somos ensayistas docentes ensayistas de hacer ensayos me refiero somos docentes que hacen ensayos o somos ensayistas que dan clases me vino a la idea esto no lo puse todo completo de un documento que estoy leyendo actualmente como de una tipología pero cuando la leí me generó mucho sentido en el caso de nosotros y también tenemos muy arraigado el gran tema de los efectos de los estímulos es que los estímulos nos han destrozado es que los estímulos nos han individualizado es que hay que cambiar los estímulos es que hay que quitarlos es que yo digo sabemos cuántos y cómo participamos en el sistema esa información no la tenemos digo seguramente la tienen en algún lado pero yo quisiera saber en mi departamento cuántos participamos en el sistema y resulta que fíjense el último informe del rector dice que en los estímulos solamente participa el 57% de la planta docente del agua y pensamos que todos tenemos estímulos no es cierto ¿qué quiere decir? que los estímulos que buscaron mejorar la productividad pues quién sabe si lo lograron lo que sí lograron es incrementar el salario eso es básico luego tenemos o carecemos de agencia como actores en la universidad porque si vamos a seguir culpando a los estímulos me parece también la posición más cómoda nuestra bueno es que fíjate que el estímulo me individualizó entonces ya no voy a dar docencia oye no pero es que es no doy docencia porque es culpa del estímulo oye no 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 podemos esa no puede ser una respuesta la respuesta es a ver qué estás haciendo en investigación y qué estás haciendo en docencia y qué estás haciendo en difusión hace poco intenté hacer un informe más o menos tratando de detallar lo que hacemos que sirviera de un documento introductorio para el análisis y me salieron unas disparidades terribles es público además se lo compartí a Alicia y ahí está en la página del departamento pero era una cosa que a mí me extrañaba mucho porque lo mandé y les dije a los colegas mándenmelo y díganme que estoy mala a lo mejor algún dato de ustedes un curso les faltó transparentamos pusimos la docencia del 2013 al 2018 todo lo que habían dado los profesores todos con posgrado licenciatura no sé y una maestra una colega me respondió y me dijo a mí me tenía una lista de eventos en el año muchos eventos 30 o 40 no sé muchos 30 y entonces decía me dejaste sin anotar mis eventos a los que asiste y eran otros 30 y entonces yo dije uff maestra a qué hora das clases si asistes a 60 eventos al año dime a qué hora estás dando clases y claro eso no debería de pasar porque yo no tengo por qué oigan estudiantes fíjense cómo no 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 esas cosas están pasando en la universidad no queremos verlas es nuestro problema ahí está cómo le vamos a entrar es un problema también colectivo a lo mejor a algunos nos toca poner la información en la mesa pero la discusión debe ser colectiva entonces ahí pues es muy fácil ¿no? dicen la gente trabaja para el SNI yo digo que se puede trabajar para el SNI para la UAM pero hay muchos pero tampoco todos están en el SNI ahora acaban de sacar a casi 30 colegas de la UAM del SNI en esta última revisión 26 creo que fue entonces a ver qué estamos haciendo realmente porque seguirnos justificando los estímulos no lo la responsabilidad es sólo del sistema nosotros encontramos la forma de simular y violentar al sistema también lo sabemos ¿no? nosotros tenemos un seminario departamental les dije no hay constancias ¿eh? así como hoy Alicia organiza y todo no hay constancia señores a esto le entramos en serio o esto no se va a acabar la universidad es muy noble pero en realidad en mi fondo lo que está son ¿qué onda con los estudiantes? tenemos un compromiso con ellos ¿por qué no tratamos un poquito de todos debemos percibir y otra pregunta cuando hablamos de los estímulos que todos nos hacemos pero que luego no queremos decir a ver los que estamos aquí por lo menos todos estamos convencidos de que todos debamos recibir los mismos salarios independientemente de las funciones y de la calidad con la que hacemos o sea volver al pasado es lo mejor ¿o qué hacemos? revisamos cómo fue el pasado cuando el salario era un solo salario hay evidencia de lo que ocurría pues a lo mejor por ahí los profesores más viejos nos dirán fíjate que en esa época todos trabajábamos todo era armonía y felicidad pues entonces a lo mejor si conviene volver el tema es si no a los estímulos cómo compensamos el tema del salario que está contraído eso es un hecho ¿no? hace ocho días decía Hugo yo creo que los estímulos tienen que acabar sí pero ¿cuál es el salario digno y justo? y si como estamos y como nos conocemos todos tenemos que ganar igual es pregunta ¿eh? no tengo respuesta y luego dicen es que la docencia ya nadie quiere porque es realmente poco valorada en la UAB yo digo que no la única beca que se da de manera generalizada es la de docencia todos la recibimos y si no la recibimos podemos reclamar porque no la recibimos y si la cosa se pone interesante en el consejo pues se la podemos dar al que no la recibió porque si es fulano porque si es sultano porque si el efecto porque si no sé qué y se la damos a un cuando los estudiantes nos dijeron ¿qué efectos tiene que los estudiantes? ojo no digo que sea el único elemento pero ¿qué efectos tiene que los estudiantes se quejen de los maestros en la evaluación? y decimos ya no lo hacen porque hoy es formato electrónico no nos engañemos ya no lo hacen porque los chavos no ven ningún efecto en esa evaluación entonces no es cierto tampoco que la docencia esté no bien evaluada en la UAM hay una beca exclusivamente para la docencia y es la beca que uno puede tener casi 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 nomás no muriéndose ¿no? es muy automática la beca no se ha revisado el instrumento está mal pero me parece que lo más lo más perverso de esa beca es que no hay un efecto en la docencia ni yo o sea la idea sería llamar a cada maestro y maestro mira tu evaluación salió así maestro ¿qué onda? ¿qué está pasando? mira un día puedes tener un mal grupo un trimestre pero si tú ves que cada trimestre los chavos se quejan y se quejan y no les damos una respuesta y volvemos a programar porque no nos queda de otra al mismo maestro pues yo creo que también tenemos un problema ahí que tenemos que discutir no sé cómo tampoco ahí son muchos problemas pero tenemos que enterar y ojo no a los estímulos sí ¿a qué? ¿a un salario igual? un poco a la máxima ¿no? a salario igual a trabajo igual salario igual eso nos gustaría también son preguntas entonces la decisión incluso de participar en los estímulos en los SNI pero también en la docencia de la universidad es una decisión personal a veces no queda ni en manos de la universidad porque dicen el jefe es el que asigna la carga y yo solo me río hay gente que viene y te dice literal voy a dar clases este trimestre y este el otro no doy como ¿por qué? no, no doy me voy a descargar porque mi investigación me requiere y el otro gran tema que tenemos en el tema de trayectorias y carreras ¿a qué voy? ¿por qué le llamo trayectorias y no carreras académicas? lo que yo digo es que no sé si la universidad también en este modelo de universidad del profesor investigador tendría que reflexionar si necesitamos trayectorias distintas no todo el mundo tiene que ser profesor investigador así como no todas las universidades tienen que ser de investigación pero no estoy diciendo que sea menos o mal sino de qué manera lo que nosotros hacemos es tal cual valorar diferentes trayectorias y generar políticas institucionales para fortalecer que si tengo un pool de 30% de investigadores que son casi premio Nobel bueno pues ellos necesitan algún tipo de apoyo pero si tengo muy buenos profesores investigadores en esa lógica primero mejores docentes investigadores ellos necesitan otro tipo de apoyo que si tengo a los profesores por hora que solo son docentes ellos necesitan otro tipo de apoyo ¿por qué a los profesores por hora con todo lo que nos ayudan nunca hemos peleado los que estamos del otro lado por decir ellos son los que merecen la beca de docencia ellos merecen un estímulo adicional a su trabajo claro que no porque la bolsa es de este tamaño y si les dan a ellos a nosotros nos va a tocar menos entonces ojo nuestras decisiones pasan por nuestra propia racionalidad y nuestro interés individual pero ese interés individual y esa racionalidad no es totalmente asociable a los estímulos y al sistema eso me parece que es un pretexto para hacerlo así y el siguiente tema es el recambio generacional todos decimos ¿para cuándo? en algunos casos si decimos ¿para cuándo va a ocurrir el agua? hubo una iniciativa institucional ¿no? 50 colegas ya se fueron ¿va a haber más? no, no hay dinero para ya no va a haber entonces a ver ¿qué sigue en el tema del recambio generacional en el agua? fíjense cómo todo está amarrado quizás si desaparecemos los estímulos se nos venga el recambio rápido ¿no? o sea podría ser una medida así de que un año diga al rector ya no hay estímulo señores porque es un acuerdo del rector no está en la ley ni está en nuestro contrato colectivo y que diga al rector hoy este año no va a haber es una decisión fuertísima de política este año no va a haber becas y estímulos de docencia no lo va a haber señores tampoco va a haber de tal cosa de estas ni de las otras ¿no? de estas y de las otras tampoco va a haber ¿qué tal si así empujamos el recambio? no sé ¿eh? es una mera ocurrencia pero lo que digo es que tenemos que pensar en estos temas y discutirlos yo la verdad si me canso a veces en el consejo de escuchar lo mismo la comisión de la comisión para la comisión de la comisión que nos reunimos un año completo el documento quedó bien bonito redactado bien legalmente sustentado porque tenemos un cuerpo de abogados ahí atrás de nosotros como lo es haciendo su chamba pero cuando llegas a la hora de ¿y cómo le implementamos? ah no aquí el único que manda dijo el rector es el jefe del departamento y yo digo no, yo ya no quiero ser eso yo mejor ahora muere porque no voy a poder hacer sola esto porque todos sabemos que hay una dimensión política y una dimensión técnica en la toma de decisiones ¿no? la que sí ya acabó es la última y esto con esto voy a hacer los otros temas ya no me voy a meter porque de por sí ya me pasé el fortalecimiento de la calidad y la pertenencia igual aquí nos compramos hace 30 años o menos poquito que la evaluación y la acreditación era la manera de mejorar la calidad y en un tiempo les digo que hasta las universidades estatales todavía y a nosotros nos dieron dinero por entrarle a esto yo digo que ya no le entremos a esto necesitamos saber que esto ya no es decir ¿para qué nos han servido las acreditaciones de programas? a lo mejor en la primera etapa nos sirvieron yo hice un libro sobre el tema con varios casos de diferentes universidades y de diferentes disciplinas médicos ingenieros matemáticos todos decían en la primera revisión sí nos sirvió la visita de expertos externos nos sirvió para ver esto ok la segunda ya hoy eso es un mercado eso vale mucho dinero y de todas maneras nuestros planes y programas ahí están no se pueden actualizar por nuestras broncas ¿no? ¿qué entendemos por calidad en la UAM? todos decimos pero todos sabemos que es calidad sí a ver díganmelo en una definición las acreditaciones nos han ayudado a mejorar la calidad de los programas de la UAM o queremos un montón de diplomas en la rectoría y en las divisiones que diga economía administración por su no sé qué no en las estatales todavía peor cuando voy y les digo esto me aplauden porque ahí dice la CEP otorga la excelencia a la universidad les digo y a pocos y decían pues no claro que no eso ya perdió sentido no digo que no sirva lo que digo es que hay que revisar porque yo lo puedo decir abiertamente me negué a que el programa de economía de mi departamento se someta a ese proceso ¿cómo me voy a someter a un proceso con un programa que no es adecuado desde el 2001? yo ya sé lo que me van a decir y me van a cobrar 100 mil pesos por eso yo digo que no que no que no que no y esa o sea yo lo que digo es mejor de veras a ver qué mejora la calidad del programa